El presidente municipal, Antonio Galifayad, entregó a atletas distinguidos, olímpicos y paraolímpicos, el Premio Municipal del Deporte, entre los que destacó Alina Haske y Joe Álvarez, quien es entrenador de Los Pericos. Los premios tan importantes y estas menciones del deporte. El deporte es una práctica que pone a prueba no solo la destreza y disciplina de quien lo ejercita, es además un signo representativo de lo que aspiramos todas las personas. Por eso, tanto el gobierno del Estado como el ayuntamiento, entendemos que el deporte es una parte muy importante de nuestra cultura. Más importante aún, como un elemento fundamental para complementar la formación integral de las personas, y ello, ello es muy cierto. Galifayad enfatizó que su ayuntamiento está comprometido a seguir impulsando el deporte. Para esto, ya se cuenta con una comisión dirigida por Karina Alcalá, a fin de gestionar y poner en marcha programas como el rescate de los barrios. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo Parapuntual, Aurelia Navarro Niño.